Música Hola chicas, mi vida es José Diego por aquí, por mi canal Para hoy vengo super emocionada Porque hoy, 4 de febrero, hace justo un año Que subí mi primer vídeo a este canal de YouTube He estado pensando en qué decir en este vídeo durante un montón de tiempo Porque realmente no sabía muy bien qué decir Quería ponerme melancólica porque no soy una persona que me gusta ponerme super melancólica y tal Pero tengo un peor en la boca Pero de verdad es que no sabéis lo agradecida que estoy hacia todas vosotras Porque además somos casi 25.000 suscriptores por el canal Hace un año éramos cero, ahora somos 25.000 25.000 personas que se han unido a mi canal en 365 días Me parece una absoluta locura Quizás para muchas personas 25.000 suscriptores no sea mucho Porque hay personas que tienen millones y millones y millones de suscriptores por YouTube Pero sinceramente para mí es un mundo Porque si os podéis pensar la cantidad de gente que son 25.000 personas Es una barbaridad En este vídeo quería volver un año atrás Y echar la vista atrás por cosas que he pasado El por qué me abrí el canal El por qué realmente me abrí el canal Todo lo que me llevó abriendo el canal Y cómo fue todo desde que me abrí el canal Este canal no hubiera sido nada sin vosotras Vosotras me habéis cambiado la vida de una forma radical Parecerá que quizás cuando tienes 25.000 suscriptores en un canal de YouTube Pues tu canal tampoco es súper importante Como para que la vida te cambie Pero a nivel personal me ha cambiado muchísimo En tantísimo sentido y tantísimas partes de mí Los verdaderos motivos por los que yo me abrí el canal Fueron los siguientes Al final del curso 2014 Finalicé mi carrera de periodismo Entonces yo estuve haciendo prácticas durante ese verano Una práctica que la verdad me encantaron Tenía muchísimas ganas de hacer más prácticas Tenía ganas de conseguir un trabajo Tenía ganas de hacer muchísimas cosas Yo pensé, digo, bueno, digo, vale, que la cosa en España está mal Que me va a costar conseguir trabajo Pero bueno, que si tú te pones, te pones, te pones, te pones Al final lo consigues Pues nada No hubo quien consigue un trabajo Y después de las prácticas me fui a Reino Unido Me fui a Reino Unido, me fui a Escocia con Johnny Durante tres meses Fue un tiempo muy raro Estaba súper perdida con mi vida No tenía ni idea de lo que iba a hacer con mi vida Yo empecé a tener muchísimo estrés Muchísimos agobios Me dedicaba todos los días a mandar currículos, 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 currículos A todo el mundo Y no hubo respuesta A mí esa búsqueda sin respuesta y sin nada Me provocó muchísima ansiedad en ese momento Total que después de mucho hablar con Johnny y tal No sé qué Al final no volvimos a España Johnny empezó a trabajar con sus clases de inglés Etcétera, etcétera, etcétera Pero aún no nos pudimos independizar Entonces estábamos los dos en una situación En la que estábamos viviendo en casa de mi padre No hubo una situación ideal para una relación Pero era lo único que teníamos Y Johnny y yo queríamos estar juntos Así siendo un resumen de por qué empecé yo con YouTube realmente O sea, qué me llevó a empezar En enero, mitad de enero del 2015 Mi madre me llamó un día Y me dijo Marta, he encontrado una oferta de trabajo Para periodistas en Sevilla Para un programa de televisión Que se metería en Canal Sur o Canal Sur Andalucía O algo así Entonces yo dije Bueno, yo soy periodista Me encanta la moda Porque el programa era de moda Digo, lo voy a intentar Digo, ¿qué hay que hacer? El que mandó un currículo Pero mi madre me dijo No, hay que hacer un vídeo Tú tienes que hacer un vídeo Presentándote tú como persona Como tú ves la moda Etcétera, etcétera, etcétera Yo llevaba queriéndome hacer Un canal de YouTube durante años Pero a mí me daba mucha vergüenza Yo eso de ponerme a hablar A mí me da mucha vergüenza Yo soy una persona de verdad Que tengo una parte muy vergonzosa Y que no me sale hablar delante de la cámara Ahora sí, ahora ya me da igual Pero en ese momento No me salía hablar delante de una cámara Para eso hay que ver mis primeros vídeos O el vídeo ese que os comento Que por cierto está eliminado Pero no por nada Sino simplemente porque era un vídeo Que yo no lo hice pensando en subirlo a YouTube Sino que lo subí a YouTube Porque tenía que mandarlo para ese trabajo A todos, mi nombre es Marta Y tengo 24 años Soy periodista y fashion blogger Entonces claro Yo me hice presente dos looks Os voy a dejar aquí Por ver que lo veáis Para ver cómo yo hablaba a la cámara Me acuerdo que lo practiqué con mi madre Y en mil vídeos de veces Mi madre me decía Marta que no puede ser tan difícil La verdad es que al principio por YouTube Me costaba muchísimo Presarme delante de la cámara Tardaba horas, horas y horas Y horas y horas En grabar un vídeo Porque era como Hola chicas, hola Y me salió una voz súper rara Como ya os digo Subí ese vídeo No me cogieron en el trabajo Me acuerdo que cuando yo Tuve que hacer este vídeo Yo pensé Sinceramente Me da igual que me cojan O no me cojan en el trabajo Porque yo lo que quería Era un empujón Para yo subir mi primer vídeo a YouTube Pero a realidad Y empezar a subir vídeos Cada semana O cada dos semanas No recuerdo muy bien Pero empezar a subir vídeos Así duvamente Y todo empezó a crecer Yo recuerdo el día Que yo llegué a los mil suscriptores Para mí ese día fue como No me lo puedo estar creyendo O sea, mil personas Al día de hoy somos 25 mil personas Casi 25 mil personas Que yo me puse la meta De los 25 mil para el año Me la puse a finales de diciembre Cuando llegué a los 20 mil No somos 25 mil exactos Pero mira A mí me basta Y me sobra Porque de verdad Para mí Meta cumplida Hola Marta Mi nombre es Cristina Soy de Villarroa de Aserlo En Pueblo de Badajoz Antes de nada Felicitarte Por el año que llevas en YouTube Yo te sigo en todas las redes sociales Y en YouTube Te llevo siguiendo Desde este verano Decirte que me encantas Me encantan todos tus vídeos Todas tus ropas Sobre todo tus zapatos Y tus abrigos Soy muy contenta De haberte podido conocer Cuando estés Un mes a Sevilla Con mis amigas Te dejaremos aquí La foto Para que tú también La tengas Y nada Te voy a presentar A mi perrita Chloe Y lo último Pues que sigas teniendo Tanta suerte en YouTube Que tengas muchos más suscriptores Y nada Un beso enorme Hola Marta Soy Melissa Quería felicitarte Por tu año en YouTube Y por tus vídeos Que gracias a mis amigas Que empezaron a pasar Los vídeos tuyos Por el grupo de WhatsApp Pues conocí tu Tu canal de YouTube Que también Creo que eres una chica Súper súper simpática Y alegre Y que me encantó Conocerte En Sevilla Que sigas así Y que creo que tu canal Va a crecer muchísimo Un beso muy grande Y nos vemos Quería felicitarte Por este año en YouTube Y darte las gracias Por todos los vídeos Eres una chica increíble Yo tuve la oportunidad De conocerte con mis amigas La última vez que estuvimos en Sevilla Y la verdad es que te portaste Muy bien con nosotras Me encantan todos tus vídeos Pero sobre todo Los de recetas veganas Ya que me encanta cocinar Y intento probarlo Siempre que puedo Quería también decirte Que soy como tú Una obsesa de los zapatos Y el último vídeo De los zapatos Me encanta Porque tus zapatos Son preciosos Bueno Espero poder seguirte Muchos más años en YouTube Y que sigas teniendo Un montón de followers Hola guapa Aparte de decirte Que me encantan tus vídeos Por cómo los editas Y el contenido que enseñas Decirte que eres una persona Encantadora Y te mando Muchos, muchos besos Desde aquí Todo, todo, todo Todo, todo Os lo agradezco A vosotras Y a vosotros A todas las personas Que me veis A todas las personas Que me comentáis A todas las personas Que me escribís por Snapchat Y me escribís mensajes Súper amorosos Súper cariñosos Que soy de verdad Y las mejores Y los mejores Suscriptores Yo he podido tener A mí el cariño Que vosotros habéis dado Me ha hecho sentirme Muchísimas más segura De mí misma Nunca, nunca, nunca En la vida Yo me he sentido Tan, tan motivada Como yo me he sentido Al comienzo de este año 2016 Que es todo Gracias a vosotras Todo, gracias a vosotras En la vida Vais a ver un vídeo mío Quejándome de mis suscriptoras En la vida Vais a ver un vídeo mío Quejándome de nada Porque a mí me había cambiado La vida He sido una persona Mucho más segura De mí misma He sido una persona Que después de haber estado Hablándole a la cámara Durante tanto tiempo He perdido la vergüenza A hablar en público Que yo tenía un pánico Hablar en público Me ha cambiado mucho Me ha cambiado De pasar De tener una etapa Que no sabía Qué hacer con mi vida A ponerme metas Y tras metas Y tras metas Y no solamente a ponerme metas Sino a cumplir las metas Nunca he sido tan organizada Nunca he trabajado Como es que parece que no Que parece que un vídeo Es un vídeo Pero yo a muchísimas horas De trabajo detrás Que estaréis harta De escuchar a millones De youtubers Diciéndolo Que yo no me quedo Porque a mí me encanta hacerlo Yo si algo me gusta Yo me puedo tirar 24 horas haciéndolo Tengo muchas horas de trabajo Y realmente En temas económicos Se gana muy poco Para todas las horas Que trabajamos Es que esto Es el trabajo peor Para todo el mundo Me da igual Porque yo me siento Muy llena Y yo siempre he dicho Que yo prefiero estar haciendo Algo que me guste Y ganar muy poco A estar haciendo algo Que no me llene Y ganar mucho dinero Porque el dinero Será dinero Y tú puedes comprar cosas Pero realmente Cuando tú te sientes feliz Es cuando haces algo Que te llene Youtube aporta Muchas cosas buenas Evidentemente también Te cruza por el camino Con haters Y con comentarios malos Etcétera Pero realmente A mí no me afecta Y yo creo que Es una de las mejores cosas Que me ha podido pasar Abrirme el canal de Youtube Así que yo por eso De verdad Quería agradeceros De la única manera Que sé Que es mostrando fotos vuestras Enseñando vuestras caras Por aquí Además si pude yo verlas Vídeos que me habéis mandado Fotos que me habéis mandado Mensajes que me habéis mandado Ojalá en el 2016 Podamos hacer quedadas Y conocernos Y todo Porque a mí la verdad Que cada vez que alguien Me para por la calle Para pedirme una foto Para decirme Hola A mí me hacéis el día No lo imagináis Pero la verdad Que no sabéis Cómo se siente Saber que hay personas Que no te conocen Absolutamente de nada Bueno que tú no las conoces De nada Que ellos te conocen a ti Y que te tratan Como una amiga Una mejor amiga Es que es increíble Es que lo que pueden hacer Las redes sociales Internet YouTube Para mí es una auténtica pasada Y yo No puedo estar más contenta De haber pasado Un año junto a vosotras Espero que venga Dos años Tres años Cuatro años Cinco años Y todos los años posibles Espero que os quedéis a mi lado No quiero hablar mucho más Porque no quiero que este vídeo Se haga súper largo Pero simplemente Quiero darles las gracias Quiero darles las gracias Por cada comentario Por cada like Por cada suscripción Por cada mensaje Por absolutamente todo Porque sois los mejores Y os amo Os adoro Así que no me voy a enrollar Nada más Muchísimas gracias Por ver este vídeo Ya sabéis Manita arriba Suscribiros Compartir Lo que queráis Pero de verdad Muchísimas gracias a todos Así que me despido Hasta muy muy pronto Que voy a subir nuevo vídeo Y os mando un besazo Enorme Y eso Nos vemos muy pronto Muchísimas gracias Y os adoro